Muy buenos días, ¿cómo les va? La verdad es que tenía escrito para compartir otra cosa, que en verdad no es otra cosa. Y de hecho lo haré más tarde, porque incluso, por eso no es otra cosa, que empalma conceptualmente con esto que voy a compartir ahora con ustedes. Pero ayer a la noche me dije, no puedo articular en la apertura una con otra, no porque se corriera el peligro de quedar empastado, sino porque lo que ha sucedido es tan fuerte como para exclusivizar la temática, digamos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánto puede estar influido ese dato o ese otro por interpretaciones personales de esas fuentes? E incluso, ¿cuánto uno podría ser víctima de alguna operación? Etcétera. Pero es cierto que, a priori, se tiene o puede tenerse esa ventaja de contar con información agregada a la circulante en forma masiva. Después, si la opinión sale bien o mal, si se es convincente o desabrido, si lo que usó de las fuentes aportó mucho, poquito, nada, es otro problema. La novedad o lo llamativo del escándalo que sacude al país es que, por ahora, no hay fuente que valga para ayudar a comprender a ciencia cierta cómo pasó lo que pasa. Y voy a personalizar, les juro que en el propio gobierno nacional ocurre lo mismo, lo cual puede extenderse a las filas opositoras y desde ya al mundo periodístico en general. Nadie entiende mayormente nada. No se sale del asombro. Asombro queda, chico, de la estupefacción. No es ingenuidad de mi parte. No como vidrio. Es que esta vez está muy claro que se sabe mucho o bastante menos que lo que pudiera querer ocultarse. Hay tres partes del tema, mínimamente, que creo conviene recorrer de adelante para atrás. La reacción del presidente despidiendo a Ginés de manera fulminante y a apenas horas de estallada la crisis, fue la correcta. No esperó a nada porque no había nada que esperar. Estaba todo insólita y vomitivamente claro y si cabe la figura, redujo el daño irreparable lo más rápido y mejor que pudo. por allí se dice que Berbisky adelantó, combinó con él que diría no es cierto. Fernández salió del CSK por la tarde de la presentación del Consejo Económico Social y se enteró caminando las cuadras que se paran de casa de gobierno y echando casi literalmente espuma por la boca. Antes habíamos quedado en ir de adelante para atrás. cabe preguntarse cómo nadie alertó, cómo nadie previno en las más altas esferas del gobierno que estaba dándose una situación completamente irregular nada menos que respecto de las vacunas que es el tema de más alta sensibilidad popular en cuanto a no conceder privilegios injustificables. a nadie se le ocurrió que había que extremar los recaudos en ese sentido. ¿Cómo se escapó la tortuga esta? Y los que fueron a vacunarse a una repartición pública al Ministerio de Salud y al margen como si se pudiera o debiese de normativas éticas, morales, personales, supusieron que no saltaría públicamente? ¿En serio? Sí. Es así. Créase o no. La pandemia el encierro el miedo no descubrimos nada provoca en alguna o demasiada gente efectos impensables incontrolables y la sensación de impunidad que produce el poder el prestigio profesional las mieles protectoras eso completa y o antecede al cuadro interpretativo y esto último lleva quizá a tratar de entender el origen del escándalo lo que más agunda son teorías conspiranoides siempre ocurre esto siempre a la gente le gusta y siente que protagoniza algo descubriendo o imaginando conspiraciones las teorías esas conspiranoides confluyen todas en que un hombre con la experiencia y sagacidad de Horacio Berbisky no incurrió en error alguno sino que necesariamente debió haber detrás una operación para cargarse a Ginés lo siento por los conspiranoides pero no cierra no cierra por ningún lado una operación a costa de incendiarse personalmente de rifar diríase semejante trayectoria de un papelón de autoinvolucramiento en todo caso es muchísimo más creíble que Berbisky se contra anticipó a la difusión del listado que alguien buchoneó como inevitablemente sucedería pero no dejan de ser interpretaciones porque ratifiquemos nadie tiene certeza total ni mucho menos en torno de lo ocurrido del nacimiento de lo ocurrido o para ser más precisos del modo en que lo ocurrido se difundió por parte de uno de los involucrados nadie que uno conozca entre todas las fuentes que ayer consultó durante casi todo el día está bien pero saben son muchas fuentes de diferente índole y al cabo acertarle o acercarse al origen exacto de lo sucedido es lo trascendente o lo nodal cualquiera haya sido el origen es este después este ahora que le sirve las cosas en bandeja al discurso bastardo de la antipolítica al festín de una oposición mamarracho que encontró así fuere ojalá momentáneamente el salvavidas de su verba de odio de su carencia de toda propuesta que no pase por exclamaciones incendiarias si hay algo del origen del escándalo cuya consideración es imprescindible y es que este es un golpe durísimo para el gobierno provocado por propios que se disparan a los pies anoche anoche tarde algunos decían bueno seguramente o probablemente en unos días o en un tiempo será anécdota lo que pasó ¿sí? puede ser también puede ser que han puesto en riesgo en serio riesgo también podría ser haber puesto en riesgo este experimento frentista que logró sacarse de encima la pesadilla macrista no hay derecho no es justo y dicho eso me permito copiarme de lo que dije cuando aquel otro escándalo de los bolsos de López otra magnitud pero análogo nosotros o montonazo de nosotros que estamos bajoneados calientes incluso hechos mierda por esto que pasó somos mucho más dignos que los que están de fiesta más más que los que están Gracias.